Cuba Información Hasta que en 2006 asumió la dirección del gobierno cubano, Raúl Castro era caracterizado en los medios internacionales como el hombre duro de la revolución cubana. Hoy, la propaganda mediática que acompaña a la nueva estrategia de la Casa Blanca hacia Cuba nos dice justo lo contrario. Contra la flexibilidad y pragmatismo de Raúl, chocaría la intransigencia de Fidel Castro, opuesto a la normalización de relaciones con Estados Unidos. Así informaba el Canal Español 4 sobre el artículo que el expresidente cubano publicó tras la visita de Obama a la isla. Cuba está cambiando, pero Fidel Castro sigue siendo el mismo. No ha hecho mella en ninguno de los esfuerzos de Obama. Es una carta suya leída en televisión que demuestra dos cosas. Uno, la sintonía entre los hermanos Castro es nula. Y dos, el proceso de apertura en Cuba posiblemente iría más rápido de no ser por él. Tres mensajes en uno. Uno, la intransigencia de Fidel Castro. Dos, los esfuerzos generosos de Obama para el acercamiento. Tres, la división en las filas de la revolución encarnada en una supuesta fractura entre Raúl y Fidel. Tres mensajes que encajan a la perfección en un cuarto supuesto que ya se desliza en los medios internacionales. El supuesto vacío de poder que se producirá en la isla tras el anunciado fin del mandato de Raúl Castro y la desaparición de la escena política de la generación histórica de la Revolución Cubana. En los últimos años, el grupo mediático Prisa se ha convertido en el principal aparato de propaganda de la Casa Blanca en idioma español, siendo su buque insignia el diario El País. Su corresponsal en Washington y enviada especial a la Habana, Silvia Ayuso, aseguraba que Fidel rechazó la mano tendida por el mandatario estadounidense, que su reacción supuso un jarro de agua fría al proceso de normalización de relaciones y que el acercamiento al viejo enemigo estadounidense iniciado por su hermano y presidente Raúl no cuenta con su visto bueno. Este mensaje era reforzado, como ya es costumbre, con otras voces, todas alineadas con las posiciones de la Casa Blanca. La primera, el portavoz del gobierno de Estados Unidos, Josh Irnest. Después, cuatro supuestos expertos pertenecientes a think tanks ligados al Partido Demócrata. Mark Hanson, que subrayaba las discordancias en el gobierno cubano. Arturo López-Levy, que acusaba a Fidel de jugar el rol de patriarca de la izquierda radical. Michael Shifter, que apuntaba a las resistencias de Fidel y dio una buena parte del liderazgo cubano a la normalización de relaciones con Estados Unidos. Y James Williams, que calificaba al líder cubano como uno de los intransigentes que miran con recelo los cambios. Este mismo mensaje se repetía como verdad única en centenares de medios de todo el mundo. Por mencionar solo los diarios españoles, el mundo titulaba Fidel Castro desprecia la visita de Obama. Y ABC sentenciaba que Fidel Castro no solo no se entiende con Obama, sino tampoco con su hermano Raúl. Son 57 años de ataques mediáticos concertados contra una revolución que, soportando las peores presiones, no ha caído. Pero el sistema internacional de propaganda sigue erre que erre con su vieja estrategia. Divide y mentirás.